Caja de Ahorros presenta a Joshua Barreno Quirós. La educación es una pasión que nos impulsa a soñar, superarnos y expandir nuestro conocimiento en búsqueda de la excelencia. En este camino no debemos olvidar a nuestros educadores, quienes con su esfuerzo y dedicación ayudan a cumplir nuestras metas en un proceso de perseverancia y trabajo en equipo, permitiendo desarrollar al máximo nuestros talentos. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.